Hold up, I am on my way, I'm in motion Let's go to the ocean Yeah, let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah, isn't that amazing In Christmas times Hola amigos, buenos y fríos días desde Finlandia Para los que no me conocen, yo soy Adriana, una mexicana con una familia multicultural Estamos viajando en Finlandia este increíble y frío país nórdico Estamos conociendo muchísimo aquí estos días, la verdad, inolvidables Este país es Winter Wonderland, es maravilloso Y bueno, hoy tenemos un tour súper especial con animales árticos Vamos a hacer un tour con huskies Vamos a hacer un tour con renos Y vamos a conocer otros animales nórdicos en el único zoológico del círculo polar ártico ¿Listos? ¡Empecemos! Y bueno, estoy muy emocionada porque nunca he visto un reno No los conozco Hace muchos años hice un tour con Dominic en Austria Nos regaló mi suegra un paseo con huskies Muy muy rápido, recuerdo que iba Pero nunca he visto un reno, así que estoy muy emocionada Nos va a tocar ver también los únicos osos polares de Finlandia Porque los osos polares realmente no habitan en esta región Sino más en el polo norte Pero aquí en este zoológico se encuentra, creo que ahora solamente hay uno Un solo oso polar Y vamos a conocerlo Aquí en el zoológico vienen con unos pequeños trineos Para los niños que no quieren caminar A ver corazón Y puedan avanzar en trineo en el paseo Muy bien mi amor Bueno ya estamos caminando Aquí esta es la entrada del zoológico Miren que realmente parece como que estamos en Frozen O en Armin Hermoso Este paisaje Me tiene cautivada Ellos tienen un playground Unos juegos para niños allí El día de hoy estamos como a menos 11, menos 12 grados Realmente no se siente tan frío como el primer día que la sufrimos Pero ya con la buena ropa de invierno puesta Se lleva mucho mejor Siempre es súper importante cubrirse de cuello Manos Manos Cabeza Y los pies Súper importante Es que los pies estén bien bien calientes Estamos aquí viendo los búhos blancos de nieve como en Harry Potter Y nos comentan Y nos comentan a nuestra guía Cristina Que ellos según los sami que son los indígenas de aquí de Finlandia Ellos pensaban que este búho traía muy mala suerte Así que los cazaban y los mataban Pero ahora se encuentran protegidos y está prohibido tocarlos y cazarlos El búho nival, también conocido como gran búho blanco No es una especie en peligro de extinción a nivel mundial Pero sí lo es en Finlandia Pues está catalogado como en peligro crítico de extinción El búho nival, al igual que otros búhos de este zoológico Es una especie protegida en áreas de conservación de la naturaleza Su alimento principal, los lemmings, son cada vez menos La población lemmings puede verse afectada por el cambio climático La supervivencia del búho nival se vuelve cada vez más difícil Con la disminución de la población de lemmings ¿Alguien quiere un helado, amigos? Así es, con estos menos 12 grados de temperatura Los finlandeses todavía comen helado en invierno Seguimos caminando aquí por el zoológico Está abierto todos los días del año Y nos cuenta Cristina Que aquí también es un centro de rescate Para algunos animales que encuentran en peligro en la naturaleza O con alguna fractura O con algún daño Los traen aquí Y les dan todas las atenciones Y cuando están listos para ir otra vez al bosque Los sueltan Muy bien, mi amor Amigos, y se preguntarán cuánto cuesta un tour como esto Vimos muchísimas opciones para ver cuál es la que nos convenía más Habían varios de renos o de huskies o de los dos Pero nos pareció lo mejor este paquete por el precio también Sin embargo Sin embargo, pues no son nada económicos El precio es de 650 euros Unos 16 mil pesos aproximadamente Por dos adultos y dos niños Incluidos renos, huskies, el zoológico El traslado de dos horas ira y vuelta Y lunch Ese es el precio 650 euros ¿Qué tal la aventura por aquí? Por el Ártico Muy cara, pero la verdad es maravillosa Y vale muchísimo, muchísimo la pena Estamos viendo ahora un lobo gris No se lo alcanzan a ver bien Se puede encontrar en toda Finlandia hoy en día Y vive siempre cerca de su principal fuente de alimento Los ciervos Este curioso animal que estamos viendo El ciervo almisclero siberiano Se encuentra en peligro de extensión Debido a que su mayor amenaza es la caza furtiva Y ahora sí El momento que hemos estado esperando Vamos a ver al oso polar Este es el tamaño real del oso polar Así de grande es Miren nada Aquí dice que el área de los osos polares Está parcialmente cerrada Ya que Venus Que es la osa polar Está estresada Y necesita paz Ya que está enferma Y sufriendo la muerte de su pareja Los osos polares Tienen una pareja De por vida Entonces como acaba de fallecer Hace un par de meses El oso polar macho Ella Nos cuentan aquí Que está sufriendo mucho eso Así que vamos a ver Si tenemos la suerte de verla Probablemente no Amigos si todavía no me siguen Por Instagram y por Facebook Recuerden seguirme Como Mexicana Intercultural Ahí estoy compartiendo Más historias Fotos Y mi día a día Y desafortunadamente Hemos podido ver A la osa polar Pero estamos aquí Apreciendo todos los búhos Hemos visto lobos Otros redores Y bueno La verdad es que nada más Caminar por este Paisaje Por este bosque Del zoológico Es increíble Ahora vamos a ir A los huskies Y a los renos Y con las que te ha gustado de hoy Me gustó ver todos los animales Y aprender nuevas cosas Muy bien mi amor Y sabían que En esta región De Finlandia En Laponia La planta Existen más renos Que personas Alrededor de 200 mil renos Y 100 mil personas Sea dos renos Por cabeza ¡Gracias! 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 Estamos listos para empezar El paseo en reno ¡Mira! Mira los trenos Están aquí atorados esperando los renos Porque un reno se escapó y se fue corriendo Hola Hola Ya terminó el sur terreno, un poquito lento Miren que hermosos están Hola hermosos Y son tan amigables Son hermosos Hola ¿Qué es el infierno? 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 ¿Qué es el infierno?